Así suena el flamenco de Paco de Lucía en un violín del siglo XVII. Es la última innovación de Paco Montal. Este violinista cordobés de formación clásica y currículum brillante viene de triunfar por medio mundo y ahora ha querido convertir al violín en voz principal del flamenco. En los escenarios un músico deslumbrante según la crítica y en la distancia corta un chico de 22 años que recuerda a una infancia cercana siempre con un violín en las manos. Fue su primer juguete en esta casa de Córdoba donde creció arropado por la música. La primera foto que tengo con un violín en mis manos, aunque parezca mentira, es con 11 meses. Lo siguiente que recuerdo es estar jugando con ese instrumento y pasármelo muy bien. Luego empezaron a venir los conciertos, recorrer países, a conocer mucho mundo. Imposible contar en esta crónica las escuelas y los escenarios internacionales que ha recorrido Paco con debut en el Carly Hall a los 18 años. Fue un sueño, fue cumplir un sueño. Pero a Paco, de formación clásica, le apasiona el flamenco y sobre todo Paco de Lucía y desde hace un año trabaja para unir sus dos amores. Cogemos la guitarra de Paco de Lucía y la sustituimos por el violín. Y detrás tenemos el entorno y el cuadro flamenco acompañándonos. Todo está en un disco a punto de publicarse en el que también hay repertorio de Granados, Sarasate o Albéniz por flamenco. ¡Gracias!